El animal pensante Arborecentemente Como sus anteriores Y Telar se pregunta Bueno, ¿y cuándo recogerá puertas? Y dirá, no es esto Esto no ha llegado Estamos por aquí O más abajo Las posibilidades logradas De hombres son mínimas todavía Esto es la pintura Esto tiene poca importancia Tiene importancia porque Quizá pintándolo se ve Lo que ahora queremos ver El núcleo Sin que noten que aquí no hay fuerzas exteriores El núcleo Por una constatación interna Que dice Yo soy, pero no soy El descontento Dice, pues vamos a hacer Y empieza a atentar Cuando después de estos intentos Repito Despilfarros De siglos Y de fuerzas Miles de millones de años En el mundo mineral Como si dijera No es lo que quiero Recoge puertas Estalla Es el vegetal Millones de años de experiencia Recoge puertas Estalla Es el animal Millones de años de experiencia Recoge puertas Estalla Es el hombre Le vamos a poner nombres Como ustedes ven Todo eso es evolución Pero hay unas etapas compulsables De evolución Que son las que llamamos El mundo mineral El mundo vegetal El mundo animal Esta en realidad Es la esfera elemental Esta es la biosfera Que se llama Hay que poner esfera Porque va muy bien Biosfera O sea Esfera del río De la vida Que se llama el vegetal Esta es la zoosfera O la esfera del animal Son esferas Y esta es la noosfera La esfera del pensante Como ven Esto tiene etapas muy fáciles De ver Pero es que además Dijémonos una cosa curiosísima Es lo que descubrió Telar Y lo que hace pensar En la egoísima Esta es la biosfera Esta es la zoosfera Esta es la noosfera Ante todo Conclusamos Que aquí hay una Un Traduzcamos esto Ahora a términos filosóficos Pongamos otra vez La vertical Que está pintada Allá La traduzco La proyecto Hacia aquí Nos damos cuenta De una cosa Vamos De Más Materia A menos Materia Esto de entrada Es que además Además Resulta que vamos De Apenas Una Compulsable vida Digamos de cero vida No es verdad Digamos de cero vida A Un elemento de vida Dios Una vida Superada Zoosfera Un Zoosfera Superado Nos Es el pensamiento La estera del pensamiento Esta es la estera Que nos dice esto Porque no solamente es un Es de De más material Es de Puntamente material A menos material Esto no significaría Gran cosa Nosotros Vemos que significa La materia Está en proporción Inversa Con el cero De menos cero A más cero No va a mal Pero es que además No solamente De menos De más material A menos material Cuando El mineral Condensado Ya aquí Dice No No a todo el mundo Mineral El mineral Condensado Es que aquí Llega el mineral Y dice No Esa experiencia De trillones De años No Y estalla El vegetal Y el vegetal Después de Migones de años De experiencia Vegetal Estalla Y dice No Y así el animal A que dice No De que están Descontentos Están Descontentos De la materia Por un lado Pero es que además Dicen No Traduzcámoslo Dicen No es esto Y entonces ¿Qué es? Claro No lo podemos Saber aquí Cuando este Dice No es esto No podemos Saber ¿Qué será esto? Lo que estamos Aquí Como si ahora El hombre Dijera No es esto Entonces ¿Qué? Pero la historia Pasada Sí Pero usted Como El recorrido El itinerario Es el ser La historia Esta línea vertical Que es historia Nos dice Por donde vamos Cuando estos dicen No No es esto Entonces ¿Qué querías? Supón que esto es Consciente Y se dice Tú asistes a este momento Pre Humano Infinidad de veces Y cuando Oyes que se dice No es esto Y después ¿Qué querías? Subes un poco más Y dices No es esto Pues ¿Qué querías? No es esto Pues ¿Qué querías? La respuesta es Esto va De vida A animal A pensamiento En otras palabras El proceso es De concienciación El punto de partida Del ser de alfa Es Un desafío Un descontento Inconciente ¿Y cuál es la puntita de luz Que busca Esta evolución De tantos millones de años? La conciencia En otras palabras Hasta aquí La evolución Hasta esta línea La evolución Es subterránea O Inconsciente Es igual Es subconsciente Es por debajo Del nivel consciente Por primera vez Después de millones de años Alfa Buscando Ha llegado a un punto Revolucional Aquí empieza a saber Lo que busca Emerge como 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 el tallito De la planta De debajo de la tierra Donde no hay luz Buscando luz De debajo de la tierra Subterránea Esto de la evolución Que es inconsciente La tierra No sabe Que evoluciona Pero el instinto El ser que tiene Si sabe No es consciente Pero Es descontento Sabe decir No es esto Y recoger fuerzas Intentar otra vez No es esto Y recoger fuerzas Todo esto es inconsciente Pero ¿A dónde apunta Este inconsciente? Pues apunta A salir a la luz Y ver de la tierra Y por primera vez La evolución Aquí es consciente Eso Por tanto Lo que pretendía Todo este inmenso esfuerzo Y despilfarro de fuerza Así impresionante Era Llegar A decirse a sí mismo Que es lo que quiere Ya sé que a largo Después seremos cortos Pero es que si interrumpimos Ve para que me perdé Cuando llega aquí La puntita esta El ser Que busca más ser El ser descontento de sí Ha cubrido este inmenso Camino Y al final Ha aparecido a la luz De la tierra Y ahora es consciente Ahora por primera vez A este nivel Alfa Sabe que es lo que quiere Y además Alfa Consciente del camino pasado Fíjense de la importancia Si ustedes borran todo esto No entenderán nada Ah, yo soy ¿Qué es lo que pasa? Muchos humanos Todavía recién llegados a la vida ¿No? Ah, yo estoy bien Te coges a ti A tu nivel Ah, sí Yo pienso Sí, pero No retrocede Y pregúntate ¿De dónde vienes? Y sabrás ¿A dónde vas? Todo esto es un esfuerzo De concienciación Por tanto Lo humano El nivel este Que hasta ahora Es consciente Ya es consciente A la luz del sol Es un proceso De concienciación Lo inconsciente A fuerza de millones De años De apretar Por debajo De la tierra E intentar Locamente Y despilfarradoramente Subir para arriba Al final Al final Ha agujereado Ya sabía Ya está Y ahora se pregúntate Lo haremos después del recreo Y ya está Ya está La primera pregunta es Vamos a ver Este Primero Fíjense Lo que está sucediendo Es que aventura Estamos viendo Son miles de millones De años Estamos historiando Y decimos Elegantemente Que nosotros somos Hemos constatado Esta mañana Nuestra propia historia Y nuestra propia aventura Y es curioso Que cuando Telar Habla Cuando habla él Porque se le puede Desfigurar mucho Cuando habla él Sientes realmente Que tus raíces Son así de profundas Y que cuando se habla De los minerales Se está hablando de ti Porque por esos caminos Hemos llegado A donde estamos En realidad Nuestra historia No empieza con nuestro nacimiento Sino que empieza Con el primer movimiento Del ser Hemos dicho que Este ser Alfa Es un ser Que se da cuenta De que no es Y empieza el camino Es claro que A niveles subterráneos Subconscientes No es que el ser Cuando dice aquí No es esto Se dé cuenta De lo que dice No es consciente Es el instinto Es la fuerza Que atientas Pero certeramente Va tanteando caminos Y después de muchas experiencias O sea De haber dado de sí Todas las posibilidades De tanteo Al final Se vuelve a concentrar Y se reúne Para empezar Una etapa nueva Que es lo que se llama La condensación Pero todo eso Se hace subterráneamente Inconscientemente Hasta que llega un momento En que A fuerza de intentos Y de etapas Se llega a una etapa En que Este alfa Se descubre así Y se da cuenta De lo que quiere Por lo menos A través de Los caminos Recorridos Y en un momento dado Que es el del hombre Se está preguntando El hombre Ahora No el hombre De hace dos millones de años Era consciente De todo esto Nuestro abuelo De hace dos millones de años Y no decimos Que la evolución Es un proceso De concienciación Por tanto El hombre De hace dos millones de años No era tan hombre Como nosotros Evidentemente que no Evidentemente que no Y esto no es orgullo ninguno Está claro Es como decir Hombre Entonces El vegetal No era tan denso O tan Cercano A la meta Como el animal El animal Es más cercano a la meta Que el vegetal Bueno pues el hombre De aquí Está más cercano a la meta Que el hombre Y también Nos podemos preguntar ahora Bien Del paleolítico a nosotros Hemos adelantado Más crecido La evolución Somos más conscientes Pero Y nosotros somos conscientes De nuestra evolución De donde venimos Y a donde vamos Vean ustedes Que somos tan poco conscientes Que quien se atreve a decir Si el hombre Después de Infinidad de experiencias Habiendo superpoblado La tierra Por tanto En la etapa De supercondensación Puede estallar Y dar de sí La evolución La línea Otra etapa nueva Desconocida Y verás como los hombres Se dividen Y dicen No Ya Se ha logrado la meta Esto es la meta Y otros dirán No se ha logrado la meta El hombre Todavía no es el hombre Que buscamos Bueno pues Esta división De la humanidad Estamos ahora En este punto Demuestra Que somos conscientes Pero que no lo somos Si hubiéramos claro A donde vamos Estaríamos todos de acuerdo No es claro Por tanto Somos apenas Hemos de pedir Y exigir Por tanto Más evolución Que acabamos de estallar Y acabamos de aparecer Dos millones de años No son nada Y el hombre Si es consciente De hecho Si la humanidad Ahora mismo Se pusiera toda de acuerdo Para cortar la evolución La puede cortar Cosa que tiene Imposible Esta cosa Empuja instintivamente De tal manera Que al no encontrar Camino Se lo busca Y se lo busca Y cada vez Tante algo Pero cuando era aquí Ahora La humanidad La evolución Alza Tiene las riendas En la mano Hasta ahora Era empujada ella Ciegamente Ahora tiene la mano Y si ¿Entendéis? Nos ponemos de acuerdo Todos y a partir de ahora Damos un paso más O a partir de ahora Nos destruimos Lo podemos hacer Tendiendo que es ser consciente Ser consciente Es ser dueño de sí Saberse Lo que explicaremos El otro día Por tanto Ser consciente Es ser consciente De la responsabilidad Que tenemos O de otra manera Ser consciente Es darse cuenta Cosa que nunca Ha sucedido hasta hoy De que la evolución Somos nosotros Y somos conscientes De que somos nosotros La evolución Está en nuestras manos Y Teillard Aquí pone Una serie De consideraciones Teillard Como todo el mundo Sabe era cristiano Y presumida Por tanto Sabía muchas cosas De teología Y no solía equivocarse Cuando pasaba Estas cosas A traducción Ustedes verán En el Parismatch Los que lo lean Que el padre Teillard Cuando estaba en China Fue uno de los descubridores Del hombre de Chucutien Chucutien Como no sabes Un paleolítico Posiblemente De hace dos millones Y medio de años Y además Él cuenta Bueno El hombre de Chucutien Que encontró En los enteramientos De Chucutien Es una jovencita Una mujer Murió Una abuela O no abuela Si era tan joven A lo mejor No es abuela de nadie Pero ahí murió Y quedó enterrada Y han encontrado Su El mentón Un poco de Cabeza Y además Para te dar cuenta Que Era imposible Recojar aquella cabeza Sin tocar algo suyo Mío Decía Esta es La fuerza Que empujaba Hacia nosotros Pasó por aquí No quizá por esta mujer concreta Pero si por el hombre Que Fe Sapiens Donde el Chucutien Que Por ahí venían Unas líneas de intento El primer intento Al estallar Lo animal En El primer pensamiento De este hombre Que Posiblemente Conocía el fuego Y aquí un detalle De una chispa De luz Por primera vez Acababa de Brotar el tallito De la tierra Del subconsciente Y Vino el hombre Que empieza a usar Instrumentos A conocer el fuego A manejar el fuego A tener alguna que otra idea Que es de puramente De Conservación O de alimentación Y poco a poco Este hombre Al cuerpo de intentos De otro intento De los hombres De los hombres A piens Del cual somos Representantes Nosotros Que si Tiene una conciencia Muy superior A estos hermanos O padres Suyos De aquí Pero que ya se pregunta Cosa que ellos No se preguntaron ¿Es esto lo que queremos? Por esto este hombre Pone sus frases aquí Y no debe entenderse mal Aquí hemos hablado Antropológicamente Hemos dicho La materia Se pregunta Y dice No es esto Como lo dijo Jamás la materia Y dice Pero Las ciegas Entrevió Que este no era el camino Y dice Este otro Y así sucesivamente Hemos de decir Que este hombre Es El hombre logrado Y telar Dice Recordemos Que Alfa No sabe nada Pero camina Y esa misma Alfa Es la que Atientas En la Oscuridad De los siglos Logra encontrar A fuerza de derroche El verdadero camino Hasta La Conciencia Esta Conciencia Por tanto No es exterior A Alfa Se demuestra tarde La conciencia En este momento Pero ya está en Alfa Esta es la semilla Aquí dentro está todo Todo esto Estos estallidos Con su inmensa densidad Están ya en Alfa En el ser de Alfa Fíjense Si tiene Cantidad de posibilidades Es de Alfa Y la conciencia Es Alfa mismo Buscándose a sí misma Y buscando el ser Más allá de sí mismo Por tanto El físico de hablar Este Alfa En realidad Es Un ser En eclosión Y en evolución Buscando posibilidades Acertando al final Con la recta Y al estar A esta altura Se hace Alfa Conciente Una conciencia Que ya llevaba Dentro de sí Y que Al no Estallar Al no Manifestarse La conciencia En estos estadios Siempre Siempre empujaba Para arriba Sin ser Conciente Descontento Podemos decir Pues Que Alfa Tiene Como núcleo De su ser Lo que verdad Busca el ser De Alfa Descontento De sí Cuando busca Busca El ser Conciente De sí Que busca Pues Alfa En todos Estos Milenios De oscuridad Y de tanteo Busca Ser Conciente De sí Y decimos Que la No Esfera La esfera Del pensamiento La más doble Hasta ahora Que hay En toda la evolución La no Esfera Sí Es consciente De sí Ahora Por primera Pero evidentemente Esta conciencia Puede multiplicarse El cerebro humano No da El cielo ¿Cómo Podríamos lograr O incluir Que la conciencia Se multiplique Pero Geométricamente Y además Irresistiblemente En otras palabras En vez de caer En el peligro Y aceptar el peligro De que el hombre Se ponga de acuerdo Con todos los hombres Y diga en un momento dado Contra toda esta línea No queremos más Que lo que tenemos Es cortar Abortar La evolución Todo el tiempo pasado No significa nada Abominamos De ese esfuerzo De milenios Buscando una salud No queremos salud Lo puede hacer Evitando este peligro Que hay que evitar Evidentemente Fíjense que se corta La humanidad de golpe Ahora mismo Nadie sabría jamás A qué viene Todo este esfuerzo Pero Fíjense Son trillones De caballos dispersados En la oscuridad De milenios Y el hombre En este momento El chiquillo Es decir Pues no Quiero saber Una bombita Y se terminó Claro Se terminó No porque no eliminará La materia Ni el vegetal Seguramente Y la evolución Seguiría Pero volvemos a empezar Quién sabe Si lo vamos a hacer Algún día En vez de esto El hombre podría decir Bueno pues vamos A recoger información Dijimos otro día Que la conciencia Es información Y conexiones De información De forma que Todo lo que el hombre Ha logrado hasta ahora Y todos los datos De la evolución anterior De alguna forma Estén disponibles Para nosotros ¿Esto qué significaría? Y Teglar dice Seguramente La concienciación Del hombre Que es La consecuencia Del esfuerzo De concienciación De la evolución La concienciación Del hombre Pasa por una Socialización De la conciencia El hombre es Tanto más Consciente Cuanto más Datos tiene Y cuanta más Posibilidad de combinar Estos datos tiene Es lo que vamos a hacer Dijimos otro día Dar datos Dar datos Cada uno los combina Y los pasa por su tamiz A su manera Dar datos Pues bien Por primera vez En la historia De la humanidad El hombre Es planetario Esto sucede Por primera vez Hasta ahora El hombre era Tribal O de clan Todavía Y ya hoy Los mayores Sabemos de donde Venimos Venimos de un mundo De fronteras Para pasar a Francia Necesitas pasaporte Pero el pasaporte Ya va bajando Cada vez las fronteras Se diluyen un poco más Es más todavía Si viajas en avión Ya puedes saltar Cuatro o cinco fronteras Sin tocarlas Por primera vez Además El hombre es planetario En el sentido De que le interesa El planeta En la edad media El conde vecino Estaba en guerra Y yo decía Pues yo no Y hasta hace treinta años España estaba en guerra Y Francia Se la miraba tan tranquila Hoy se mueve una guerra En Vietnam Y temblamos todos Somos planetarios Y además Los datos del saber En esto El shock del futuro Es maestro Los datos del saber Están por primera vez De disposición Se investiga en el Japón Y los resultados Caen en España En cuestión de semanas Sucede un incendio En Argentina Y lo podemos ver Esta misma tarde Casi cuando sucede Por la televisión Es claro que el hombre Por primera vez Es dueño del planeta Toda la tierra Es nuestra Y nos afecta El bien o el mal La enfermedad O la salud A toda la tierra De golpe El petróleo Se ha apretado En Arabia Y todos estamos Supiendo las consecuencias Telar entrevió Noten que Telar murió El año 54 54 o 58 O 55 Entonces fíjense Lo que ha pasado Desde entonces El entrevió Que la humanidad Se está haciendo planetaria Planetaria No solamente En el sentido De que no hay fronteras De que estamos En el mismo sitio En cuestión de horas Ir al Japón Son 24 horas Y cualquier día Serán menos Y además Asistimos A las realidades Del planeta Desde nuestra silla En casa Con la televisión O con las noticias Del tele O de la radio Que llegan En el mismo instante En que se producen Las noticias El saber es igual Un libro importante Se traduce En pocas semanas Un invento Manejando Lo que se dispara En este momento Cuidado En el mismo instante En el mismo instante Esto funciona O si se trata De arquitectos Ya los hay Que son urbanísticos De su infraestructura Y eso funciona En cambio Uno solo Como hasta ahora Hemos funcionado Un médico solo Un arquitecto solo Facilmente es eliminado No tiene categoría Se trabaja En social Y estamos todos Exigiendo Que el médico Que nos trata Además tenga relación Con un radiólogo Y que tenga en cuenta Los datos Del análisis Tal Analista Radiólogo Médico Todo esto Para tener Un poco de seguridad De nosotros mismos Un hombre Que trabaja solo No puede trabajar Es una de las conclusiones A la que estaremos Llegando Este año ¿Verdad? Trabajar solo No podemos trabajar Y si yo me empeño Pues si te empeñas Te empeñas Escribe por ejemplo Tú Tú solo La historia de España Desde el siglo IV a.C. Hasta el siglo XX Escribe la de las Si logras Si logras Que alguien Te la edite Escrita por ti solo No saldrá Desde el editor No lo comprarán Ya estaban mirando Todos Historia de España Historia general de España ¿Quién la hace? Pues especialistas En la Si no El señor Tales De una historia De España En 20 volúmenes No es posible Y se la ha publicado Pero para él No la venderán ¿Qué garantías Tiene un señor De conocer La historia de España Entera? Se conoce por partes Es especialistas Es especialistas La especialización Entonces La socialización Coincide con la especialización Pero No a nivel De ahora La especialización De ahora Es parcelaria El especialista Es este Y el otro especialista Es este Y el otro Es este La especialización Socializada De que habla Es la de Del que conoce Todo esto Y se especializa Todos los datos En mi cerebro Y yo digo Y selecciono Estos cuatro Porque son los que Ahora me interesan Ahora soy especialista Pero con todos los datos Del saber Si no es así Y te larga Certo Ya lo ven ustedes Si no es así No hay garantías Tú eres especialista En odontología ¿Dónde has estudiado? ¿Quién eres tú? No Es especialista Desde hace cuarenta años No te has Reunido con nadie No has ido a conferencias No has No Mal odontólogo Mal dentista Hoy justamente El dentista Lo que sea Hace cursillos Se informa Lee Compra sus revistas Y luego hace su especialidad Por tanto Poseyendo el máximo De datos posibles Aplicarlos a un punto determinado Y no Aplicar las cosas Las pocas que sabemos A un punto determinado Sino todas las que sabemos Metidas en la computadora Si hace falta Y transmitidas al cerebro Aplicadas a un punto determinado Entonces el hombre Es consciente No de lo que sabe Sino de lo que sabe La humanidad Entonces el hombre Tiene en el cerebro datos No los que él ha recogido Sin más Sino los que ha recogido De todo el planeta Digo que la proyección La abertura de ángulo Es prácticamente infinita Y así se entrene Que el padre de la Dice Alha Tiende a Omega Omega es la última letra La totalidad Entonces Alfa Que ahora es consciente En un mínimo Puede llegar a ser consciente En un máximo Evidentemente Que se intuye Aquí se intuye El jesuita Hombre Y si llega un día En que todos los datos De la humanidad Están a disposición De todos Los circuitos Son infinitos Las posibilidades De traducción De datos ¿No? O sea Algunos de su manera Los mismos datos Y los tenemos todos Todo lo que yo sé Metido en filosofía Da X Todo lo que yo sé Que es lo que tú sabes Metido en arquitectura Da H Pero todo Los datos Son todos Universalmente computados Y traducidos En un dato concreto De arquitectura De medicina De filosofía De comportamiento humano Es mucha importancia Pues si el hombre se comporta Lo vimos el otro día Según los datos O de la libertad ¿Verdad? Poseer todos los datos Es tener la máxima libertad Porque no se puede hacer Más que lo que uno Debe hacer Aceptar con el punto De la evolución Entonces sería Omega Y este hombre ¿Qué sería? Pues es un hombre Que no puede ser Si ahora mismo Se presentara La niña de Chucutien Que hace dos millones Y medio de años Aquí Y que dijera Cualquiera de nosotros Oye yo soy tu abuelita La esconderías rápidamente Y dice Una vez que damos Claro Tiene aspecto de mono La mujer de Chucutien Es una mona Es suficiente Que yo soy tu abuelita Con el dedo de dientes Ya que los rasgos Los arcos sobrados vitales Y el mentón bajado Y dice Abuela hija Pues escóndete Que aquí Pues Y esto Nuestra abuela quizá Se nos ha pasado Dos millones de años Con un mínimo De datos Porque esta pobre mujer Y nosotros Hay muy poca distancia Y ya nos avergonzamos De ella Multiplica datos Y piensa Lo que dentro de 40 años Puede ser la humana Evidentemente Si tú dentro de 40 años Te presentas Si caminan como todos Y detrás a tus hijos Se avergonzarán ellos Más de ti Que tú de la mujer Hay más distancia De hoy A 40 años Que de hoy A 2 millones de años Si utilizamos Dos datos Se ve la vergüenza No es de la abuela Para mí Es de mí Para mi hijo Esta es la diferencia Entonces ¿A dónde puede llegar? No Es monstruoso Claro Omega Omega que es el infinito Al final de la evolución Se cierra el círculo Alfa y Omega Se tocan Y son los dos extremos Y entonces Alfa y Omega Cuando se toquen Es lo mismo Exactamente Esto es el infinito Y esto es el infinito O sea que Alfa Es lo más interior De la creación Buscándose a sí mismo Esto se llama Dios en relación Y Omega Es lo más exterior De la evolución Buscado por sí mismo Y esto se llama Dios en la evolución Entonces Dios no es exterior A la creación Si no es interior Es aquello Que hace que la creación Se ve La idea de Dios No nos interesa este año Ni la vamos a A explotar demasiado Pero como ustedes ven Es una alucinante síntesis De la parecida Y además de ser Una alucinante síntesis Es la trayectoria De nuestra evolución Y últimamente Es quizá El compromiso Más grande Que podemos contraer Con nosotros mismos No parar la evolución Ni en nosotros Y abrir la cabeza A esa inmensa Computadora de datos Que es nuestro cerebro Para que en ella Se acumulen Los datos Y sean traducidos Según cada momento Y cada necesidad Así estamos En vistas A una humanidad Que no tiene Por venir Más allá de sí misma Gracias a Dios Omega Está en alta Y eso solamente Sucede en Dios Dios no tiene Por venir más allá De sí mismo De sí mismo Estamos diciendo Que la humanidad No tiene por venir Más allá de sí mismo Entonces alta Y omega Sí Bueno Yo he terminado La exposición Yo creo que si Quieren Nos sobran unos minutos Y podríamos aclarar Me figuro Que he enmarañado Mucho la cosa Por ignorancia mía Evidentemente No puede hacer más Encontró No un fósil Sino una teoría Es mucho más Que un fósil ¿En ese camino Contra el hombre En esos días De los hombres ¿Puede haber La expresión? Sí Sí, sí No hay que el arte El arte El arte apunta En el himno del universo El arte dice Que la campana Final de la historia De la humanidad Puede sonar Antes De que el hombre Que ahora es el responsable Llegue de su medida ¿Pudo suceder? Él supone que no Porque lo único Que puede cortar Los caminos Es la conciencia Es que curioso ¿Verdad? O sea Que lo instintivo No se equivoca Puede intentar Pero no corta No puede Suicidarse Lo instintivo El subconsciente Es sabio Sí, sí El largo apunta El fenómeno De concienciación Es inverso Al de materialización Por eso Podemos decir Que el materialismo Malentendido El que es posible El otro año Intentamos sacarle Punta No, no Y este año No he hablado De materialismo Y puede ser posible Porque de una forma Hay un materialismo Que sin querer Es inmaterial Y entonces Es prometedor Pero sin embargo El materialismo burdo El decir Que todo es materia Y que no se sale De la materia Es peligrosísimo Porque como usted ve El proceso Es desmaterializador Y concienciador Y la conciencia Está en proporción Inversa De la materia Sin embargo Teilhard no apunta A una desmaterialización Total Puesto que la conciencia Tal como la conocemos Hasta hoy Necesita un soporte material Un soporte Al hombre Si le matas Le matas la conciencia En cuanto podemos constatar No, cuidado Que es otro terreno Evidentemente Matar a un hombre Es matarle la conciencia Con una posibilidad De obrar Entonces Yo solo quería preguntar La condensación ¿Es el número O en calidad? El arte apunta Más al número Yo creo que también En calidad Porque en el fondo La condensación O sea, después de inmensas Experiencias dispersas Digamos, numéricas Al final del camino Hay una depuración Siempre O sea que El número uno Da de sí X El número dos Otro intento Da de sí A El número tres Da H Muy bien Todo eso son calidades Que no estaban aquí Por tanto Lo numérico Lleva Aunque no pase El camino no pase Lleva a una depuración A una calidad Por tanto Cuando se condensa Se condensan En el número Calidades Pero no hace falta Tanto poder Como la calidad Como que no entiendo Oh, claro Esto sucede aquí Pues eso Pero es que yo encuentro Otra cosa Cuando estoy diciendo Que puede uno Con unanimidad Llevar a la revolución Y yo lo que me pregunto Es si no somos tan inconscientes Dentro de nuestra consciencia De pensar Que somos el hombre Cuando podemos Ser el fallo del hombre Sí Claro No podemos ser Es que además El arte expone El peligro Pero no creen El hombre Es tan poco consciente Pero consciente Que nunca se pondrá De acuerdo Para matar la evolución Que es su propio ser Pero yo me pregunto Si de este hombre Que tenemos ahora Lo que digo Tiene calidad bastante de hombre Entonces como todavía Nosotros mismos decimos Que tenemos tan poca consciencia De hombre Podemos ser el fallo de hombre Y en algún sitio Puede estar creciendo Esa consciencia de hombre Que sea el hombre No ves lo que pasa Si el hombre De que tú hablas Está aquí A lo mejor La evolución Crece por aquí Claro, claro Este es el peligro De que haya hombres O sociedades O la humanidad entera Que él no lo cree De que Estamos por aquí Claro Yo digo El hombre que soy yo Siempre es un hombre Que ya no pasa Por ejemplo A esta altura De aquí El El orangután Dijo No pudo decir Que no es consciente El hombre que soy yo Porque ya apuntaba Pero no pasó de aquí El hombre vino por aquí Vino del lado del orangután Pero el orangután Se ha quedado ahí Y aquí está Estático ya Ya está tan determinado Definido el orangután Que ya no pasa la evolución Por él Por esas ramas No pasa la evolución La evolución está Por la rectita Bueno, pues si el hombre Está también en ramas laterales Como el chimpancé El orangután Que son hermanos del hombre O fío Por lo menos Claro Se han quedado aquí En un momento dado Estuvieron muy cerca De asomarse a la luz Y aquí están Como testimonios De nuestro paso Son hitos De nuestro caminar Como lo son Las plantas y los vinos Bueno, pues el hombre A lo mejor está ahora Él no está tan abierto Son pocas las aventuras Pero está colgadito Por aquí En ese árbol Y está hablando El hombre Y a lo mejor La línea está pasando Por su lado Seguiría de alguna Hemos de llamar la atención Sobre el peligro Para que no suceda Pero que no suceda No el paro Que no puede suceder Pero sí un retroceso En el sentido De que la evolución Tuviera que buscar Otros caminos Y quizá perder mucho tiempo No es el que le han dicho La palabra La concienciación Es la complejidad Las cosas cada vez Son más complejas Que lo hemos visto Aquí hay algo elemental Un poco más complejo Más complejo Y el hombre Que ya somos nosotros También crecerá Por la complejidad Por hacer cada vez Más intrincado Su cerebro De datos Y de resoluciones De circuitos O sea Es una estación de tren Donde las combinaciones De raíles Son prácticamente infinitas O sea Antes eran dos Pues cuatro Y después ya combinas Y verás tú lo complejo Que resulta Manejar la estación O de retrasarla De retrasarla No, no Yo digo Ya lo he dicho dos veces Que Taylor Anuncia el peligro Para llamar la atención Pero No creo que sea posible Además Yo creo que pensándolo bien Si lo más interior Del ser es alfa Es la evolución El ser No puede Tan destruirse A sí mismo Tan autodestruirse Que llegue A destruir la evolución Que sería Sería el encerarse En sí mismo En nombre de qué Puedo decir yo No soy En nombre de qué En nombre de lo que soy Dejaría de ser sexy Evidentemente Claro Es que el hombre Puede matarse En cuanto no es En cuanto No deja de buscar En cuanto deja A largo plazo Yo diría que Y Tellardo opina Bueno Tellardo Yo pido Lo que sé Dime Dime Es cualitativo ¿Cuál es el salto En el otro punto Que no se ha En el otro punto Y aquí Lo otra Está ¿Cómo posibilidades? Se puede Se puede No 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 se puede Como posibilidades Se podría haber Seguido por aquí Evidentemente Y a lo mejor De alguna forma Que nosotros nos contemos Se sigue por aquí Por algún lado De estos Luego la evolución Que conocemos De hecho Ha sido De hecho Que pudo ser De otra manera De un posible Esto es en un lado Y segundo Vean ustedes Los estallidos Si llamamos Calidades O sea Cualitativas A estas cosas Entonces Si usted ya ve Que el mineral Llega a un momento En que Da de sí Algo que no es Puramente mineral O sea Que tal Cambia de calidad Y el vegetal A fuerza de contenido Da de sí Una calidad diferente Que es el animal Y el animal La atmosfera Ahora Si Entendemos por calidad La evolución Que es la calidad De las calidades Entonces no cambia Nunca de calidad Alfa Es alfa En todos los niveles Es la calidad De la evolución Si usted dice No para mí El pasar de vegetal A animal No es cambio De calidad Entonces yo le diré Bueno pues las calidades Entonces no hay cambio De calidad En ese nivel Depende del método Pero estaba subterráneo No era consciente De sí Subterráneo O sea Una conciencia inconsciente Si quiero usted apretar O sea Hay conciencia Hay conciencia en promesa Es como si Exactamente Usted me pregunta En el piñón Está el pino Pero diría que sí Usted dirá que no Claro Ya estamos en opiniones Pero desde luego En el sentido De que el pino No ha venido De otra parte Más que del piñón Es bien claro Por lo tanto El pino está en el pino Ahora Si usted abre el piñón No verá pino Por ninguna parte Entonces aquí Aquí está ya la razón Sí Pero si la coges A este nivel No la ves por ninguna parte Pero ha venido de aquí No ha venido desde fuera ¿Qué tal usted alude A la cosa del génesis Y a la cosa religiosa Que se decía que La intervención Del espacio El animal al hombre Pide una intervención Directa de Dios Evidentemente Esto se dijo Cuando Darwin empezó A hablar del tema Y dijo Bueno Será lo bueno Esto no lo dijo Darwin Que el hombre Venga del animal En primer lugar Decían que no se podía admitir En segundo lugar Decían Bueno Si se admite Hemos de poner Por tesis Que el animal llegó A ser tan digno Se puso tan de pie La elección del animal Que lo veré Que en un momento A Dios le sopló Y Empezó a ser espiritual ¿No? En la noosfera En la luz La mente Este le fue Soplado Desde fuera por Dios Eso se decía En un principio Hoy no se dice Porque Se dice Si, si Le fue soplado por Dios Desde aquí Desde aquí Yo ya venía Ya venía Empujando En la inconsciencia Hasta que encontró El agujero propio Para soplar Pero ya venía El soplo ya viene Por aquí dentro El hombre ¿No? Es como cuando dices Mis hijos Ya venían desde mi Claro Pues el hombre Va viniendo desde aquí El hombre Para decir Lo último que conocemos Que a lo mejor No es lo último Que posiblemente El hombre que vendrá Será tan diferente De nosotros Siendo de los nuestros Que habrá la diferencia Que hay del animal Al hombre Si la conciencia Si la conciencia llega a ser Tanto Pensamos Entonces digo Que el hombre Venía desde aquí Las piedras Son promesa De hombre El vegetal También El animal El hombre venía aquí Y mientras venía Fue dando de sí Todas las posibilidades Están aquí al lado Fue dándolas de sí Mientras venía Y al final Esta es la visión Son etapas de la evolución Son No, no vuelven No, no Pero los sostienen No vuelven Todos los Todos los zoologos saben Que las ramas estas del animal No, no Son fijas ya Se llama fijación Ya están fijadas El mono Será mono Siempre Y el ruiseñor Será ruiseñor Siempre Son testimonios Son hitos del paso Y se han quedado fijados Se han quedado fijados ¿Eh? Es lo que no era Y es además Si es un poco tarde Perdón Felices Pascuas a todos Como les veo Quizás Después de cinco días